Amigas, amigos de Salina Cruz, compañeras, compañeros, trabajadores de Pemex, técnicos, directivos, me da mucho gusto estar de nuevo en esta refinería de Salina Cruz. Salinas Cruz, ya es la segunda vez que visito esta refinería desde que soy presidente de México y voy a seguir viniendo porque tenemos que lograr el propósito general de rescatar a Pemex, de que Pemex se convierta en palanca del desarrollo nacional y también tenemos como propósito el procesar toda nuestra materia prima, el no vender petróleo crudo y comprar gasolinas en el extranjero. Siempre he dicho que se ha cometido un error histórico. Baste decir que esta fue la última refinería que se construyó en 1979, 41 años, sin construir una nueva refinería, vendiendo materia prima, petróleo crudo y nos convertimos en el país petrolero que más gasolinas compra en el extranjero. Bien, esto va a cambiar, ahora como ya lo expresé, vamos a procesar todo el petróleo crudo y vamos a ser autosuficientes en la producción de gasolinas, diésel y otros petrolíferos. Por qué es importante esta nueva política, porque así garantizamos nuestra independencia como país, como nación libre y soberana. Ahora, imagínense lo que nos sucedería si deciden en el extranjero no vendernos gasolina. ¿Cuánto tiempo duraría el movimiento productivo del país cuando mucho 15 días? Entonces, no podemos darnos ese lujo teniendo nosotros el petróleo para poder producir nuestras gasolinas. Vamos a seguir por eso con la rehabilitación de las seis refinerías existentes para aumentar su capacidad productiva. Ahora, como aquí se ha dicho, se está invirtiendo en las seis refinerías. Es una inversión de alrededor de 22 mil millones de pesos para mejorar la capacidad productiva de las seis refinerías, no crédito, no deuda, dinero del presupuesto público. Eso también es importante que se sepa. Ahora, es lo que estamos logrando por no permitir la corrupción que imperaba en Pemex y en el país y por hacer un gobierno austero, sin lujos, que todo lo que ahorremos sea para el pueblo y para el desarrollo de México. Vamos también a continuar trabajando en la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. y la rehabilitación de las seis refinerías y la nueva refinería de Dos Bocas, nos va a permitir poder procesar un millón 540 mil barriles diarios. Ya con eso vamos a estar muy cerca de ser autosuficientes en el país, en gasolinas y en diésel. Por eso vamos a resolver pronto la conveniencia de echar a andar un nuevo tren de refinación en cangrejera para ser autosuficientes a más tardar al término de nuestro gobierno en 2024. Ese es el objetivo, el propósito. Y por eso también seguimos trabajando, recorriendo el país a pesar de la pandemia, porque tenemos que salir adelante y enfrentar esta fatalidad buscando que se recupere también la actividad productiva de México. Tenemos que mantener el equilibrio entre la salud de nuestro pueblo, cuidar a nuestro pueblo, curar a nuestro pueblo ante la pandemia como lo estamos haciendo y al mismo tiempo ir recuperando la pérdida económica ocasionada por esta pandemia. En los dos casos vamos avanzando, poco, no como quisiéramos, pero se va avanzando. Ya hay signos de que están bajando los contagios de coronavirus. Y afortunadamente, aunque han habido fallecimientos y es algo muy doloroso, ningún mexicano se ha quedado sin atención médica. No se han saturado los hospitales, porque estamos pendientes, porque se atendió el problema a tiempo y de manera responsable. Vieron países en donde, desgraciadamente, por no estar preparados y por pegarles de repente la pandemia, tuvieron que atender a enfermos en la calle y tuvieron que tomar la disyuntiva dolorosísima de seleccionar a quien atendían a los de más edad o a los jóvenes. Eso pasó en países europeos, muy doloroso. Nosotros tuvimos la suerte de que nos llegó después y eso nos dio tiempo para prepararnos, para reconvertir hospitales. Aquí en Oaxaca se reconvirtieron hospitales para atender COVID. El hospital de Juchitán, que estaba a punto de terminarse, se concluyó, ya lo está operando la Secretaría de la Defensa. Y en Oaxaca lo mismo, en la capital. Se terminó de equipar, ya hay personal suficiente, un hospital que había concluido el gobierno del Estado. En esta materia, como en otros asuntos, trabajamos muy de acuerdo con el gobernador Alejandro Murat. Trabajamos de manera muy coordinada. A nosotros eso nos ayudó el que no nos pegó desde el principio de esta pandemia y nos dio tiempo de preparar nuestra infraestructura hospitalaria para que nadie se quedara sin atención. Pero sí nos pegó más que en otros países es un tema que tiene que ser motivo de análisis, de reflexión. Nos pegó mucho esta pandemia, han perdido la vida muchos mexicanos porque se padecía de enfermedades crónicas. Teníamos un pueblo, tenemos un pueblo enfermo de padecimientos crónicos como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, ahora que fui a Estados Unidos hablando con el presidente Trump, le decía que era una vergüenza que Estados Unidos ocupara el primer lugar en el mundo en obesidad. Y era una vergüenza también que México ocupara el segundo lugar en el mundo en obesidad. No alcancé a decirle por cuestiones de dignidad y de recato de que nuestro país tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Por eso estamos padeciendo más de esa terrible pandemia del COVID. un porcentaje elevado de los que pierden la vida tienen al mismo tiempo esas enfermedades crónicas. Por eso regreso a la nueva normalidad implica impulsar mucho la educación para la salud. una alimentación sana no a los productos chatarra. Cuidar mucho nuestra alimentación hacer ejercicio hacer deporte darle mucha atención a la medicina preventiva. Es mejor prevenir que curar. Y esto tiene que ser una campaña de primer orden. Va a haber una materia en los libros de todos los niveles escolares sobre salud pública. Una materia igual de importante que biología que física que historia que matemática para establecer buenos hábitos de nutrición de alimentación del cuidado de nuestra salud. todo eso se está ya haciendo y proyectando y al mismo tiempo como decía impulsar la actividad económica con una mano enfrentar la pandemia y con la otra y impulsando la actividad económica y hay signos de recuperación como decía no como quisiéramos pero ya hay datos positivos en el terreno de los energéticos recuerden ustedes que el precio del petróleo crudo llegó a menos cero por la pandemia a menos dos y ahora afortunadamente se está vendiendo a 38 dólares el barril ese es un buen dato otro buen dato es que ya hay más consumo de combustibles llegamos a tener un consumo de turbosina del 10% ya tenemos un consumo de turbosina del 45% llegamos a tener un consumo de gasolinas del 26% ya tenemos un consumo de gasolinas del 74% es decir ya vamos hacia la normalidad y ayer que es lo que más me importa en términos económicos me dieron el dato sobre la pérdida de empleos en el país de los inscritos en el seguro social de los trabajadores inscritos en el seguro social teníamos 20 millones 500 mil trabajadores inscritos pronosticamos de manera optimista íbamos a perder un millón de empleos con la pandemia nuestros adversarios exageraron porque quisieran que nos fuera mal aunque le vaya mal al país pero no nos equivocamos en abril que fue lo más difícil que tocamos fondo perdimos 555 mil empleos en mayo se perdieron 340 mil empleos ya en junio el mes pasado 82 mil empleos y hasta ayer llevábamos nada más perdidos 20 mil empleos y yo quiero cerrar el mes eso es lo que deseo sin pérdida de empleo para que en agosto empecemos a la recontratación de trabajadores y comience la recuperación porque he dicho que esta crisis tiene que ser como una V caer y levantarnos nuestros adversarios pronostican que va a ser una L que caímos y que nos vamos a ir abajo durante mucho tiempo creo que les vamos a ganar va a ser mejor nuestro pronóstico en todo sentido por eso también es importante venir aquí a Salina Cruz y constatar que se está trabajando en la rehabilitación de esta refinería porque eso significa empleos significa trabajo a trabajadores sindicalizados de planta y a trabajadores transitorios o trabajadores de las empresas que contrata Pemex con todo cuidado porque también los trabajadores han padecido de la pandemia cuidando los protocolos de salud tenemos que seguir las labores de rehabilitación de esta refinería y de las otras refinerías y seguir trabajando en la construcción de Dos Bocas para que en el 2022 ya podamos estar procesando repito un millón 550 mil barriles diarios en el sistema de refinación nacional me da mucho gusto repito estar aquí Salina Cruz reitero voy a seguir visitando esta refinería nos vamos a seguir encontrando muchas gracias a todos los trabajadores petroleros a todos los técnicos de Pemex que nos están ayudando a rescatar a esta industria que es del pueblo y es de la nación que nadie se confunda el petróleo no es del gobierno ni siquiera del Estado mexicano el petróleo es de la nación el petróleo es del pueblo de México muchas gracias amigas y amigos no es hay si no el petróleo no te es de la nación Gracias por ver el video